... Nuestro pájaro azul favorito, después de verte en esa fundación Esgay Maravillosa donde estuviste espléndida, llegas a tu infinito baile con Rafael. ¿Cómo ha sido ese baile infinito con él? Ha sido precioso, ha sido mi primer encargo como compositora y fíjate por la puerta más grande que jamás pudiera haber imaginado para Rafael, para don Rafael. Es un honor, es un privilegio y me hace una ilusión tremenda y no me voy a olvidar jamás de la primera vez que escuché en pie cantada por Rafael y producida de esta forma tan linda y es una noche muy mágica para mí. Bueno, tú estás acostumbrada a cantarnos en inglés, alguna cosita en castellano, pero ¿cómo ha sido ponerte en la piel y las emociones y las sensaciones de los ojos de Rafael? Ha sido una tarea bastante difícil, porque de repente yo, que soy un poco más joven que Rafael, me tengo que poner en la piel de una persona muy experta, con mucho éxito, que además es una persona temperamental, muy humilde, cariñoso y sencillo, que es una de las cosas que más admiro de alguien como él, que tiene esta carrera tan impresionante y que de repente sea una persona tan sencilla, tan cercana y tan poco ajena a mí o a cualquiera de nosotros. Tú te escribes desde el recogimiento, desde lo íntimo. Cuéntanos, ¿cómo es esa historia de en pie? ¿Cómo es la canción? ¿Qué cuentan? En pie habla de un Rafael al que han podido alabar y al que han podido criticar y al que le han podido decir mil cosas y él siempre ha estado por encima de esa movida, con esa elegancia y esa clase que él tiene y con ese seguir hacia adelante, como él tuitea todos los días que pone siempre pa'lante, lo que sea, pero pa'lante. Pues es eso, al final el estribillo dice, no importa nada lo que digas, sabes, es como yo sigo mi destino y aquí seguiré en pie, pase lo que pase, que es lo que ha pasado con Rafael y aquí estamos con Rafael después de toda una vida. ¿Sabes una cosa, ahora que no nos oye nadie? Después de ver un titular que dice Pablo López y Virginia Labuaz se reencuentran, me dio la risa. ¡Muchan bien! ¿Qué quieren? ¿Que montemos otro reencuentro o cómo va esto? Pienso que sí, pienso que quieren aprovechar y arrastrar el reencuentro de Ote y bueno, sí, he de decir que me encantó volver a ver a Pablo, le quiero mucho y le admiro más, o no, o al revés. O a las otras cosas. Le quiero mucho y le quiero más y fue muy bonito vernos de nuevo y me hizo mucha ilusión felicitarle por el éxito que ahora mismo le rodea porque bien se lo merece, nadie lo sabe mejor que él y tiene un talento que le sobra por los cuatro costados y que le dure, sobre todo que le dure. Bueno, hablando de éxito, nadie hay que olvidar de que tú, tu crowdfunding maravilloso, lo hiciste casi en un tiempo récord y que Blue Bear ha volado muy alto, muy alto, muy larto y sigue volando. Así es, Blue Bear sigue de tour y sigue con su disco para adelante y la verdad es que estoy muy contenta. Para mí el éxito es saber ser feliz con lo que uno tiene y no dejar de aspirar a tener más proyectos entre manos y no parar de fijar metas y objetivos en el horizonte y eso es lo que a mí me mantiene viva. A veces la montaña rusa de la que nos habla nuestro querido Dani Martín es absolutamente cierta. A veces estás aquí, a veces no, pero da igual. Lo importante es seguir hacia adelante con ganas y con ilusión y si cabe más cada día. Y ahí me veo yo y por eso estoy tan contenta. En pie, es tu noche, Virginia Labuata, disfrutar. Gracias como sea. Gracias, corazón.